Bueno, puede que te riego un saludo, parece que fue yonte, pero se ha notado a mí, farás 60 partidos con camiseta Lluvia Bella Costa. Sí, la verdad que fueron dos años muy buenos aquí. Como dices tú, parece que fue ayer cuando llegué. Y al final, pues mira todo lo que he vivido aquí. Muy contento del año que está haciendo el equipo, aparte de todos los partidos que dices, en particular estoy muy contento por la situación del equipo. Porque después de lo que viví el año pasado, que al final tuvo la alegría, creo que nos merecíamos un año así por cómo estamos trabajando. Y bueno, en particular también muy contento de poder seguir sumando partidos con este club y poder seguir mejorando. Bueno, para la temporada debutabas en la segunda división, el fútbol profesional, eras no tanto este año, o sea, tienes experiencia. ¿En qué facetas de sobro taches esa mejoría, ese coñecimiento más de la segunda división? Bueno, al final, el año pasado, cuando llegué, como dices tú, pues era un debutante en la categoría. Al final, pues vienes de categorías donde el ritmo no es tan alto, donde los errores quizás no te penalizan tanto. Y creo que eso al final, pues como todo en la vida, con los partidos te vas asentando un poquito más. También la confianza creo que es muy importante. Y poco a poco, pues como te dije antes, me encuentro mucho mejor. Al final, pues bueno, cuando vas sumando más partidos te sientes mucho más cómodo en el campo y eso se nota. Bueno, domingo, termi, entre comillas, con Cabo Ferrarina, no Toradín, a la acción antirremedia sobre de todo. A Ponce, Chega, fuera dos postos de promoción que estivo todo el ano, sete son nada sin cañar, ¿no? Catro empates, tres derrotas. No sé si es un buen momento para Collano o si no un termi y esto no influye bien. Bueno, yo creo que ellos son un muy buen equipo, llevan todo el año ahí arriba y eso es muy complicado, ser un equipo tan regular. Al final, bueno, todos pasamos por buenas y malas dinámicas, pero creo que al final no hay que fijarse tanto en el resultado sino en su juego. Y creo que es un equipo muy regular, un equipo muy compacto y que arriba te pueden hacer daño. O sea que creo que al final no influye en la dinámica que vengan. Creo que va a ser un partido muy complicado y tenemos que ir preparado para ello. Bueno, Estrada es una zona de la clasificación con oito equipos en tres puntos, ¿no? Le faltan siete partidos. ¿Puede variar moito, no? ¿Puede desflexar por los primeros como acaba el décimo quinto y décimo sexto? Sí, nosotros es cierto que la victoria del otro día nos da mucha tranquilidad respecto al primer objetivo, que era lo que estábamos buscando, esa victoria para conseguir esos 45 puntos. Pero pienso sinceramente que ahora tenemos que ir a hacer los máximos puntos posibles, porque como dices tú, la clasificación está muy pareja. En cuanto ganes o pierdas dos partidos, pues bueno, te puedes incluso mirar un poco hacia arriba y es lo que vamos a intentar. Primero conseguir, pues bueno, estar salvados matemáticamente, porque aunque estemos en buena situación no está nada hecho. Pero sí que es cierto que nos gustaría seguir con esta dinámica y poder mirar quizás un poco hacia arriba. Hola, Diego. Muy bueno. Bueno, así que quería preguntarte por lo que tiene arriba la punta. Ya hay espacio de ida, tuvisteis que parar a Yuri, pero soy yo, soy de Lens y que en el último minuto marco a gol. Bueno, ¿de qué ofensivo que tiene este equipo es de los equipos de arriba? Sí, está claro. Además, tienen un gran número de delanteros y además de una calidad muy alta. Al final no solo, bueno, como dices tú, Yuri, que es un jugador que todos conocemos, pero si no también tienen a Kuki, que yo jugué con él y no está teniendo tantos minutos, pero me parece un jugador muy bueno. Tienen a Edu, tienen a Sergin Ries. Bueno, estamos hablando de jugadores de una calidad altísima que cualquiera en cualquier momento te puede hacer mucho daño. Y la última, por mi parte, no sé, ¿cómo fue el partido en la meta del Instituto? Oye, si lo ponen a los que lo han enviado, no sé, ¿qué relación tienes con el Turku Celano? Si hablan contigo, si están contentos con que estés aquí jugando mucho, no sé, ¿cómo es tu relación con él? Sí, la relación es muy buena. Al final, bueno, yo estuve el año del Promesas que jugué allí y fue un año muy bonito. Después hice varias pretemporadas allí y la verdad que la relación es muy buena. Bueno, es un equipo fantástico. Ojalá que cumplan el objetivo, que creo que va a ser así por la plantilla que tienen y por cómo juegan. Y pues le deseo lo mejor de cara a este final de temporada y que ojalá consigan ese ascenso.